Cierre de precampañas. Claudia Sheinbaum, Sachit Galvez y Jorge Álvarez Maínez cerraron el periodo de precampañas rumbo a la presidencia de México con actos multitudinarios. En Ciudad de México, Sheinbaum, la candidata presidencial de Morena, PT y Partido Verde, realizó un acto en el Monumento a la Revolución de la capital del país con una asistencia aproximada de 150 mil personas. El pueblo de México no quiere regresar a la miseria salarial o a la destrucción de un sistema de bienestar y de seguridad social que promovieron los gobiernos del pasado. Algo que llamó la atención fue la asistencia y el abrazo que dio a Sheinbaum, el excanciller Marcelo Ebrard, tras meses de tensión por la definición de la candidatura presidencial del oficialismo. Por su parte, la candidata del bloque opositor PRI-PAN-PRD, Sachit Galvez, cerró actividades en Guanajuato con un discurso en el que cuestionó la inseguridad. El actual presidente no quiso enfrentar a la delincuencia, por eso Guanajuato está sufriendo. Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, hizo lo propio en un acto realizado en Nuevo León, buscando conectar con el electorado joven. Del 19 de enero al 29 de febrero habrá un periodo de intercampañas donde los candidatos no podrán aparecer en mitins, spots y debates, pero sí podrán dar entrevistas. Las campañas se iniciarán formalmente el 1 de marzo de cara a la elección presidencial del 2 de junio, donde también se votará para renovar el Congreso y nuevas gubernaturas.